Ampliar servicio. La Municipalidad de Colón comenzó la semana pasada con la proyección de 800 metros de la ampliación del servicio cloacal en diferentes puntos de la ciudad. Reclamo salarial en el primer día de la medida de fuerza de los aduaneros en todo el país. En el paso fronterizo, Gualegoychufra y Ventos, no hubo tráfico de camiones, pero sí de autos. La hija del Che Guevara, de visita en la ciudad de Concordia, realizó tareas de vacunación y control oftalmológico. Lo hizo acompañada por el Intendente Bordet. Nueva planta. Comenzaron los trabajos para la nueva planta potabilizadora de Valle María. Este jueves se realizó la perforación para la colocación de los pilotes. La planta tendrá un tanque de 100.000 litros. Meningitis. Un hombre ingresó al Hospital Masbernat de Concorde con un cuadro de meningitis y tras la realización de la pulsión lumbar se constató que la bacteria no es la común que produce las epidemias de meningitis.